Al final de este paseo, y antes de emprender la subida a Ocastro, encontramos una bellísima pieza de autor desconocido, que aplica claramente los conceptos racionalistas de la década de los 30. Se dispone de manera que el peatón pueda seguir disfrutando de las vistas. Con una clara y decidida apuesta por la funcionalidad, el pilar central tiene un bello capitel trabajado. Aunque la pieza cambió ligeramente de ubicación hace unos años, perdiendo algo de protagonismo, todavía conserva su impronta racionalista.